El primer SUV 100% eléctrico de Porsche, el nuevo y esperado modelo Macan, equipado con motores que alcanzan hasta 639 caballos de fuerza. Este SUV ofrece una experiencia de conducción e performance excepcional en cualquier terreno, fusionando prestaciones deportivas con una versatilidad sobresaliente para el uso diario. Porsche da un paso audaz hacia el futuro con el lanzamiento de su segundo modelo totalmente eléctrico, el nuevo Macan, destacando su compromiso con la innovación. El nuevo Macan brilla con una carga rápida de alto rendimiento, alcanzando hasta 270 kilovatios. Esta capacidad de carga se combina con una impresionante autonomía que alcanza los 613 kilómetros según el ciclo WLTP, marcando un hito significativo en la movilidad eléctrica y eliminando las preocupaciones de rango para los conductores modernos. Con el nuevo Macan Porsche no solo ofrece un rendimiento deportivo sino que también establece un estándar elevado en cuanto a la practicidad diaria y la autonomía eléctrica, consolidándose como una referencia en la evolución de los vehículos eléctricos de alta gama. En su décimo aniversario, el Porsche Macan se embarca en su segunda generación, ahora con propulsión totalmente eléctrica. Con los nuevos Macan 4 y Macan Turbo Porsche busca superar las expectativas de sus clientes en el segmento SUV. El Macan 4 acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 52 segundos, mientras que el Macan Turbo logra esta hazaña en solo 33 segundos. Ambas versiones alcanzan velocidades máximas de 220 y 260 kilómetros por hora. Porsche introduce la innovadora plataforma eléctrica Premium P con arquitectura de 800 voltios en el nuevo Macan eléctrico. Los motores eléctricos alimentados por una batería de iones de litio de 100 kilovatios hora en los bajos de la carrocería destacan por su capacidad bruta. Michael Mauer vicepresidente de Stile Porsche dijo, con el Macan, presentamos el primer Porsche eléctrico a partir de una identidad de producto establecida. En el caso de abatir completamente el respaldo del asiento trasero, el volumen de carga posterior se expande a una generosa cifra de 1.348 litros. Mejora en la capacidad de carga se complementa con la capacidad máxima de remolque de 2.0 kilogramos añadiendo un toque práctico a las cualidades del nuevo Macan. Las versiones del Macan con suspensión neumática, incluida de serie en el Turbo, cuentan con el control electrónico de amortiguación Porsche Active Suspension Management Pass. En el Macan, la posición del conductor y el acompañante puede ajustarse hasta 28 milímetros más baja, dependiendo de la versión y del equipamiento, mientras que los pasajeros traseros se sitúan 15 milímetros más abajo. Desde su lanzamiento en 2014, Porsche ha vendido más de 800 mil unidades del Macan en todo el mundo. La entrega de los nuevos modelos a los primeros clientes está programada para el segundo semestre del año. Los precios finales en España son de 85 mil 382 euros para el Porsche Macan 4 y 116 mil 914 euros para el Porsche Macan Turbo. Por primera vez, el Macan incorpora dirección opcional en el eje trasero, con un ángulo de giro máximo de 5 grados. Esta característica permite un diámetro de giro reducido de 111 metros en entornos urbanos y maniobras. El interior típicamente Porsche resalta con un panel negro integrado que enfatiza la amplitud del puesto de conducción. El sistema de infoentretenimiento de última generación se fundamenta en Android Automotive OS. Por ejemplo, el asistente de voz, Jay Porsche sugiere de manera rápida rutas, incluyendo paradas de carga. El nuevo modelo incorpora tres pantallas que incluyen una instrumentación independiente de 12,6 pulgadas con diseño curvo y una pantalla central de 10,9 pulgadas. En el nuevo Porsche App Center, los pasajeros tienen acceso directo a aplicaciones populares de proveedores externos, permitiéndoles instalarlas directamente en el Macan. ¿Quieres saber más? Entra en europacoche.com y ve a la sección actualidad para ver el artículo completo.